En comunión, dice el rullar Entre todo lo que tengo, todo mi corazón En mi vida serás primero, haremos un pacto que yo El gozo del Señor es mi fortaleza Y de mañana me levantaré, mi Dios Daré para ti ofrendas de adoración Mi vida vivirla junto a ti es lo mejor Estar en tu presencia es mi anhelo Entre todo lo que tengo, todo mi corazón En mi vida serás primero, haremos un pacto que yo Entre todo lo que tengo, todo mi corazón En mi vida serás primero, haremos un pacto que yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Haremos un pacto que yo Y yo quiero darte todo de mi corazón Y entregarte el gozo que hay en mi interior Y entregarte mis anhelos y pasión Y entregarte mi familia y todo lo que soy Todo lo que tengo, todo mi corazón En mi vida serás primero, haremos un pacto que yo Entre todo lo que tengo, todo mi corazón En mi vida serás primero, haremos un pacto que yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo Haremos un pacto que yo Quiero entregarte todo lo que soy Toma mi vida y mi corazón Tú me sentaste, sentaste mi herida Cuando mi vida estaba perdida Quiero parto lo que yo señor Decidí no fallarte, no Que te encontré mi felicidad Y tus promesas me alcanzarán Quiero entregarte todo lo que tengo Todo mi corazón Haremos un pacto contigo Quiero entregarte todo lo que tengo Todo mi corazón Haremos un pacto contigo Tú y yo 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 Haremos un pacto contigo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, tú y yo Haremos un pacto tú y yo Por ahí dicen que el cristiano no se goza Claro que sí, que aquí hay gozo Esto es gozo Te tengo, te tengo, te tengo Todo mi corazón Haremos un pacto tú y yo Te tengo, te tengo, te tengo Todo mi corazón A ti Haremos un pacto tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Haremos un pacto tú y yo Muy buenas, continuando con Domingo Familiar Nos acompaña la doctora Marcia Castillo Qué bueno que está con nosotros, neumóloga Internista Y qué bueno que podemos hablar Porque hay muchos eventos en la familia Y necesitamos una mano experta que nos pueda orientar ¿Cómo está doctora? Muy bien, gracias por la invitación Y estamos aquí para responder cualquier inquietud al respecto En la emergencia Que son cosas que manejan ustedes con mucha frecuencia ¿Cuáles son esos casos que más tú atiendes Si atienden tus colegas Cuando jóvenes, niños, adultos? En el uso específico de los dispositivos electrónicos Ajá, tenemos muchos casos Y a veces uno dice, bueno, la juca Los muchachos se van de bonche Y después entonces vienen las consecuencias Es importante resaltar, padre Que el uso de juca o pipa de agua No es un dispositivo nuevo Es un dispositivo ya usado por mucho tiempo Y que realmente ha venido a popularizarse En las poblaciones de adolescentes y jóvenes Por cosas de modismo Realmente es una cosa que ha venido a tomar un poco de auge Porque lo saborizante, el olor, la moda Ha sido un boom Y ha catapultado el hecho de que las estadísticas Se incrementen de una manera, digamos, alarmante La toxicidad que se produce por el consumo Y el sobreuso de estos dispositivos En el caso específico de la pipa de agua O juca o guisha Que es su otro nombre Generalmente se relaciona mucho con los problemas respiratorios Una de las situaciones fundamentales que vemos Es que a veces para el consumo de esto De manera sostenida se usan sustancias Que se mezclan con el agua Sustancias que son de uso recreativo Y se consumen por largos periodos de tiempo Las personas piensan que tienen menos efectos nocivos En el sistema nervioso central Y en el sistema respiratorio Por el hecho de que no son cigarrillos Sin embargo, la prolongación Casi duran una hora Esas secciones pueden durar 40 minutos Exponiéndose al uso de esta sustancia Y a ello sumamos también Que vienen contenidos en dispositivos Que a veces desprenden metales pesados Estos metales pesados También tienen una alta tendencia A eventos cancerígenos a largo plazo Pero en los momentos agudos Como usted citaba Puede producirse procesos de tipo neumónico Asma, reacciones alérgicas Y si sumado a esto Consideramos que se usan Por ejemplo, el uso de cannabis Que a veces lo vemos mucho en la emergencia Episodios de psicosis Alucinación Delirio Convulsiones Y hasta coma ¿Qué cosas concretas le ponen a esta juca? De todo ¿De todo? Le ponen de todo Desde saborizantes Que es lo más noble Por así decirlo Porque no es del todo noble De hecho, algunos saborizantes Se han vinculado mucho Con procesos de neumonitis alérgica Pero es uno de los más inocuos Pero también vemos que Por mucho tiempo Antes de que se empezara un poco A regularizar esto Se usaba mucho A aplicarle cannabis Marihuana Y naturalmente Contendiente con este De una manera secundaria Todo ese proceso De enfermedad Asociada al uso Y consumo masivo De marihuana Hemos visto Como el consumo El uso permanente Del cigarrillo Por ejemplo Compromete la salud De los pulmones Compromete la salud De la persona Puede degenerar En cáncer Y todo eso Un uso constante De la JUCA ¿Qué tenemos que ver En el futuro Con relación a esto? Es interesante la pregunta Porque hace como un año Hubo un debate Muy aguerrido En cuanto a esto A nivel bicameral Porque se quiso instituir La prohibición De la comercialización La importación De la JUCA Y algunos decían Que no se podía prohibir Porque prohibir Según sabemos Es una de las formas Más visibles De promover algo Si promovemos Si prohibimos algo Lo que hacemos Que lo estamos De alguna forma Promoviendo Porque la gente Va a ir a buscarlo Entonces Un poco Las políticas sanitarias A nivel de educación Deben ir orientadas A educar A los niños De las escuelas A que esto No debe usarse Y por qué No debe usarse Porque Como usted bien Mencionaba ahorita No es solamente El efecto agudo De procesos respiratorios Y procesos a nivel De sistema nervioso central Sino que tenemos que ver La salud Como un problema Mediano A largo plazo Entonces está La situación Oncológica No solamente A nivel de pulmón Recordemos que Por ejemplo En el caso De los cigarrillos electrónicos La nicotina Se vincula A cáncer de pulmón Cáncer de bucofaringe Cáncer de vejiga Cáncer de colon Todos esos procesos Oncológicos A nivel sistémico Están vinculados Y están demostrados Que se relacionan con esto Estamos viendo también En la escuela El aumento De estos cigarrillos electrónicos Sí Y que a veces Los padres Son los que financian Porque no sé Si no han investigado O qué es lo que está pasando Finición tibia Dios lo bendiga Este niño es como muy grandecito Bueno Lo que pasa es que En la escuela A mí me dan Dos lechitas Y dos jugos Bueno Y qué bueno que viene Y conejo Que no es mucho Pero conejo Viene un alumno Porque estamos hablando Precisamente De que esto En las promociones Los muchachos adolescentes Tanto en la juca Los cigarrillos electrónicos Es muy común Que esto aparezca Con esto se dio Una situación interesante Inicialmente Los cigarrillos electrónicos Vinieron como el TRN Terapia de restitución De la nicotina Se ideó Y se adecuó Para que las personas Dejaran de fumar Sustituyéndolo Como una maniobra De sustitución Porque no sé Si usted sabe Que la nicotina Simplemente se encarga De mantener Lo que es La dependencia psicológica Al hábito tabáquico O sea La nicotina Es una sustancia Que lo que hace A nivel central De sistema nervioso central Es mantener Es mantener ese hábito Constante En unos receptores Que se llaman Receptores así mismo Nicotínicos Pero básicamente Esos metales Que la nitrosamina Benzoaspiriano Que son los que se relacionan Con el cáncer Entonces volviendo Al punto inicial Esos dispositivos Se idearon para esto Pero luego Esto se popularizó Y entonces Empezó a estudiarse Y se vio Que los atomizadores Desprendían también metales Y que le ponían nicotina Que iba hasta 30 microgramos Y estos cigarrillos electrónicos Entonces se vendían No solamente Para que la gente Dejara de fumar Sino que se veía Como un hábito de moda Y entonces se hacían sesiones Y los padres Se lo compraban Como usted decía A los adolescentes Entonces Como un poco La comercialización Se hizo para invitar La gente A fumar cigarrillos electrónicos O sea que fue lo contrario Para lo que inicialmente Se leó Y entonces del electrónico Pasan al otro A ver que pasa Entonces no hay ex fumadores Tía mira Que yo te quiero Hacer una pregunta Dígame mi sobrina Es verdad Que si Que si Yo estoy al lado De una gente Que fuma Yo estoy fumando Pues yo no lo cogí Claro Eso le llamamos A medicina fumador pasivo Y cuando nosotros Tenemos por ejemplo Pacientes con procesos Oncológicos Cancerígenos de pulmón Vías aéreas Que es uno de los De los cánceres Que está más vinculados A esto Siempre le preguntamos Si fumo O si una persona Con la que ha bebido Mucho tiempo Ha fumado El tío mío El tío mío Todavía no hay Todavía no hay una Regularización Una legislatura Que controle eso Sin embargo El CHES Que es una de las Instancias internacionales Que regulariza eso Ha tenido una voz de alerta De hace más de cinco años Sobre que los fumadores Pasivos también Tienen una tendencia A los problemas Oncológicos En el caso De los vaporizadores Y la juca Porque tiene que haber Un sitio Para eso ¿Ustedes fuman? No Porque si aquí Ustedes sí Pónganse Lo bueno Es que no haya Ningún sitio Donde se pueda fumar Ni nada de eso Porque es que Al final Hay dificultades Ahorita cuando decía Bueno Que a veces Se prohíben las cosas Y entonces Se le hacen más promoción Pero fíjense Que ha pasado Con el alcohol Fíjense Que ha pasado Con el cigarrillo Que solamente La ley pone Decir que es dañino Para la salud Pero resulta Que si no hay control Vemos Tantos muchachos Lo pasa con la droga En lugares Donde han decidido Comercializar El mismo estado Con la droga Pues despenalizarlo Y todo eso Pues vemos Que ha aumentado Y que el daño Entonces Porque esa gente Ese cerebro Se le daña Irreversiblemente Por el uso De esta droga O cualquier otra ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que Trabajar mucho A la educación Y la invitación De todo personal Sanitario Consciente Y coherente Siempre debe ser Esa la apuesta principal La educación Desde los estratos Más bajos Y en la familia En la familia En la escuela Educar a nuestros niños Sobre esto Y debe instituirse Políticas sanitarias Al respecto Sobre todo Porque un joven Va y compra Un cigarrillo electrónico Y no hay una ley Que lo prohíba Comprarlo Y de los otros Y de los otros Que en muchas escuelas Hay señores Que tienen una paletera Y lo tienen Encondido Correcto Y tía Mira que yo Vi aprieto Del pecho Y entonces Mi mamá Me llevó Donde una señora Que tenía un letrero Decía Se cura el pecho Apretado Y de ahí Para acá Que más me aprieto ¿Qué dice de eso doctora? Lo que pasa con el asma Como otro proceso Atópico Inmunológico Que tiende a fluctuar Con los procesos De la edad Entonces Por ejemplo Vemos mucho En locaciones Un poco a distancia En las zonas rurales Donde dicen Se cura el pecho Apretado Pero es que en realidad A cierta edad Esas situaciones Suelen mermar Un poco la edad Pero recordemos Que estas son situaciones Que también vienen Un poco genéticamente Determinadas Entonces En realidad El asma Como la rinite alérgica Como la migraña Son condiciones Que tienen un poco De genética involucrada ¿Y cuál es el manejo? El pecho apretado El asma ¿Cuál debe ser el manejo? ¿A qué no debe exponerse Quien tenga esta condición? Claro Las personas Cualquier persona Con cualquier condición De salud De tipo respiratorio En el caso del asma Asma alérgica Siempre evitar Todo lo que es La toxicidad medioambiental Y sobre todo Tener cuidado Con todas estas Digamos Cosas ¿Juntas eso también? Sí Pero me refiero A las cosas De la habitación Que a veces La entendemos Que son benignas Por ejemplo Las alfombras Los peluches Acumulan mucho ácaro Y el ácaro Es una de las cosas Que se relacionan Más con los procesos De asma alérgica Los aires acondicionados Los abanicos Todas esas cosas Siempre hay que tener Una tendencia natural A esa limpieza constante Pero sobre todo Con la humedad Por eso es importante También Mi marina Me dice Que yo no me puedo Llovinar Que eso me hace daño No se puede lllovinar Y que no me lave La cabeza Todos los días Tía Y una marina Una tía mía Me iba a dar Un lagarto El mío Que eso es bueno Para el apretamiento De pecho Bueno para el asma Medicina Es aporclórica Hay de todo De escupir un sapo Pero lo importante En esto Yo creo que siempre Es asistir a su médico De manera rutinaria Y Debe estar inventado Si yo creo que si Porque a mi A mi Un vecino Me dio gato A comer Que el gato es bueno Que eso se Coma Y usted se lo comió El gato Yo me comé Que si yo Yo a su niño Yo si me lo damos Me lo como Y más si él Tiene una vara En la mano Entonces el cuidado De las madres Por ejemplo Los recién nacidos ¿Verdad? Esos niños pequeñitos Que a veces usted lo ve No, no, no Que hay que exponerlo Para que crean anticuerpos No sé qué Pero ¿A qué edad Debe una madre Sacar un niño Recién nacido Y exponerlo? ¿O qué? ¿Cómo sería el manejo? Ahora Hay una política Nueva Lo que es la Desensibilización O sea Hay vacunas Por ejemplo Ya cuando un niño Está en la edad Preescolar Si tiene Ya sea determinado Que tiene tendencias Asmáticas Sea por historial clínico O porque ha hecho Alguna crisis de asma Entonces también Se puede Desensibilizar Con las vacunas Se identifica Y sobre todo Adherirse a esos Programas de higiene Como lo decía Evitar la exposición A ciertos tóxicos Tía Y una Una hermana mía Que tiene una niña Y entonces Ella le pone Alcanfol En la cuna Eso es bueno No, no, no Jamás se debe Exponer un niño O un recién nacido O ese tipo El Alcanfol Tiene un efecto Sobre el sistema Nervioso central Que es un efecto Dopativo ¿Ah, sí? Actúa en unos receptores Que son unos receptores Que son los mismos Receptores de los opiáceos Entonces A veces dicen Ah, bueno Se mejoró con el Alcanfol Pero también es porque Un poco le deprime El sistema nervioso central O sea Que tenemos que tener Una cautela Con esas Esas recomendaciones De vecinos Abuelos Tíos Sobre todo Nuestros niños Y nuestros Nuestros pacientes En edad escolar Preescolar Porque son Son muy vulnerables O sea La medicina Es una ciencia Todavía que no queda Mucho por describir Entonces Se van descubriendo Día a día A medida que van estudiando Entonces la gran verdad De hoy Es la gran mentira De mañana Desde Hipócrates Sabemos que en medicina No hay enfermedades Sino enfermas Entonces cada caso Se particulariza A veces una persona Dice Bueno, fulano Se sanó con tal cosa Pero hay que Particularizar ese caso Y recordar que En medicina Hay genética Y memética O sea La genética Es el factor Con el que usted viene De nacimiento Nadie se lo puede quitar Y la memética Es la epigenética Todos esos factores Medioambientales Que usted ha estado Expuesto en su vida Y son los que sirven Como de gatillo Para detonar Ciertas enfermedades Con relación A los perfumes Usted sabe que a veces Y los animales Sí Los perfumes Unas personas Unas personas Que usan unos perfumes Bastante profundos Y fuertes Y entonces Las personas Empiezan a hacer Algún proceso alérgico Sí Lo recomendable En el caso específico De los pacientes Con rinitis alérgica Asma alérgica Hay que evitar El uso De ese tipo De sustancia Porque lógicamente Esos son gatillos Para su proceso respiratorio Y otros problemas Por ejemplo Como la migraña Los procesos De dermatitis atópica En consecuencia Es un asunto De juicio común Entender que no debe haber Una exposición constante A ese tipo Y como decía Los animales El gato Niños que andan Con los gatos Y algunos adultos También Encima Los perros ¿Qué cuidado Y qué riesgo Puede haber En el manejo De estas mascotas? Sí Con las mascotas Vuelvo y digo Hay que particularizarse Los casos Porque no El componente alérgico En el asma Se ven algunos tipos De asma Pero El caso particular Por ejemplo De los gatos Que hay mucha gente Que es alérgico A los gatos A los felinos Lo vemos mucho En la primera infancia Entonces si ya se determinó Que una persona Es alérgico Al pelo del gato O a los excrementos Del gato O al perro Entonces ya los padres Deben tomar la conducta Para de una forma Que no sea psicológicamente Traumante Porque ya ese niño A veces está acomodado A esa mascota O lo que sea Ver de qué forma Se le desvincula Y se le explica Tía mira Cuándo Cuándo Que yo estoy apretado Del pecho ¿Verdad? Cuando ¿Usted no se afloja la correa? A veces que usted está muy Sí Porque mi mamá Me cuida mucho Y cuando me van a cortar Que yo estoy apretado Entonces ella me pone mentoles En los pies Y entonces me pone una media Que yo a medianoche Me la quedó Demasiado calor Eso sirve No Con lo del mentol Es igual que con el Alcanfor Con el único atenuante Que el mentol Bueno Hace unos años Salió una recomendación Del FDA Sacando todo lo que era Big Vaporuk Del mercado La gente lo sigue comprando O sea que eso Que todavía se anuncia Incluso Sí Esa frisión Que le daban ¿Verdad? Al niño Por la noche Le untaban Y todo eso Y decía Mucho viejo Es el perfume Que usan Pero el Vaporuk Específicamente No por mencionar Una marca en específico Hace una década Tienen que tener una década La FDA hizo Lo que nosotros llamamos Un reflack Una bandera roja Sobre esto Ya se dijo Que no Que no debía usarse Ni ese Ni cualquier otro Así de los mentoles Y ese tipo de cosas Sí Porque se hizo la alerta Con ese Pero todo Aquel químico parecido Se entiende Por lógica Que debe ser El mismo efecto nocivo De injuria En el sistema ¿Cuál debería ser El manejo? Algunos dicen Que mejor Unos pañitos Tibios O un poco de agua O ¿Qué cosas? Porque la gente Lo sigue usando ¿Qué cosas son prácticas? ¿Y cuáles no deberían usarse? Quiero educar A mi mamá Que no me bañe con pipí Que no lo bañe con pipí Ok La axioma De primos No no ser Lo primero Es no hacer daño Permanece O sea Lo primero Es no bañar O sea A veces hacemos cosas Entendiendo que es favorable Pero entonces Lo que hacemos Es que hacemos un mal Entonces eso Evitar todo ese tipo de cosas Que no están científicamente demostradas Es lo primero Lo segundo es Que usted debe tener siempre A mano El teléfono de su médico Porque cualquier proceso respiratorio Como asma Alergia Son condiciones Que a veces pueden comportarse De manera catastrófica Y tener un impacto vital En el ser humano ¿Por qué se hizo tan popular El uso de la orina? Que incluso En el oído Para la cera Para destaparlo Y un baño Y un baño completo De orina ¿Por qué se hizo popular? Correcto En el caso específico Del uso de orina Para el prurito Por la orina Se excretan Una serie de compuestos Que son tóxicos Para el cuerpo Pero Los uratos Específicamente Tienen un efecto Que es antipruriginoso De hecho No es para que ahora Se unten orina Pero los uratos Tienen un efecto Pero tiene un efecto Antipruriginoso Y de hecho También En el tema De tomar la orina Había una corriente Que era la orinoterapia Que lo usaba mucho En la medicina oriental Porque se decía Que lo que se leía Podía volver a entrar Pero en la medicina Científica Probada Hipocrática Nosotros no usamos eso O sea Está demostrado Que ingerir orina No es No, no Para nada De ninguna manera Para nada Tía Y son verdad Que cuando Uno está Apretado del pecho No debe comer Concon Concon Usted ve Ahí sí me sorprendió No la había escuchado ¿Y qué relación Puede tener? Porque me sofoco Comiendo Se sofoca Comiendo concon Debe ser la cantidad No, y además Como usted está mudando Los dientes A lo mejor Por eso Le han dicho Que no abuse De eso Pero Pero sí Es importante Eso De no hacer daño O sea Evitar Llevarse De recomendaciones No científicas Y tratar Siempre De tener a mano El teléfono De su médico Y de alguna forma Tener siempre Esa 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 educación Ahora mismo Gracias a Dios La La Los portales Hay muchos portales De educación online Que son confiables Que sirven Para uno educarse También Y muchas páginas De interacción Donde la gente Puede tener Por ejemplo Cierto nivel de educación Porque hay que autoeducarse O sea La medicina También una responsabilidad Del paciente ¿Cuáles son Estas enfermedades Respiratorias Más contagiosas Y de las que hay que cuidarse más En este tiempo Porque estamos en el trópico? Claro Bueno Acabamos de salir Precisamente Del virus De la influenza Gracias a Dios A nuestros adultos Envejecientes Se les proveyó Sus vacunas Porque tenemos Grupos de riesgos O sea Cuando hablamos De grupos de riesgos Son poblaciones vulnerables Donde nosotros tenemos Que tener un nivel Más alto de alerta Para la prevención De dichas enfermedades Por ejemplo Los adultos mayores Los niños Las personas Con enfermedades crónicas No transmisibles Como la diabetes Las personas Con problemas oncológicos Esas son personas Que tienen Las poblaciones Que tienen trabajos Que lo exponen A ese tipo de situaciones Donde tenemos que tener Más cuidados Con esas enfermedades Infectos contagiosas Aunque no lo creamos La tuberculosis Sigue siendo una enfermedad Presente en nuestro país Recordemos que la tuberculosis Es una enfermedad De poblaciones De pauperadas O sea Donde hay una desnutrición Y uno cree que no existe Pero existe En muchas poblaciones Rurales En nuestro país La tuberculosis Sigue siendo Un problema real Y las enfermedades virales Que son por brotes Recomendaciones Para trabajadores Por ejemplo Evanistas Correcto Que usted los ve Que no se ponen Pintores Los que bregan Con fibra de vidrio Con hierro Y todo ese tipo de cosas ¿Cuáles son las recomendaciones Para estos trabajadores? Nosotros tenemos Medicina laboral En nuestro país O sea Tenemos especialistas En medicina laboral Pero yo siento Que estamos Anquilosados En ese tenor O sea Nos faltan Dar muchos pasos Para que Todas las instituciones Y todas las empresas Que tienen empleados Que son Poblaciones de riesgo Para enfermedades respiratorias Tomen las medidas Del lugar Para prever Esas cosas O sea Personas que han Trabajado toda su vida En bombas Y nunca se han hecho Un análisis de plomo Por poner un ejemplo Personas que han sido Evanistas En empresas grandes Y nunca han tenido Protección con mascarillas Personas que han Trabajado plomería Mucho tiempo Y no tenían Protección también Con mascarillas O sea Que yo creo Que la medicina laboral Debe aquí Todavía tener Como un paso De avance Y debe ser Un esfuerzo Mancomunado Porque no es solamente Esto debe ser Algo integral Debe ser holístico Donde cada instancia Ponga su esfuerzo Para que esas cosas Mejoren La leche ayuda Doctora Porque yo estaba En un taller De mecánica Aprendiendo Y entonces Una tía mía Que cree que sabe Dijo Hay que darle leche Que ese muchacho Estaba trabajando mucho Pero si Algunos Lo relacionan Por ejemplo Que está pintando El día entero Para desintoxicar Entonces le dan Le van a comprar Un cartón de leche Si la leche Sirve para la toxicidad Bueno Cuando un paciente Por ejemplo Llega Con algún tipo De intoxicación Por vía digestiva Nosotros usamos Por ejemplo Cuando Estimulamos La catartes intestinal Para que se elimine El tóxico Una de las cosas Que usamos Es la leche O sea Que tienen razón Entonces Bueno Mi tío decía Que no era médico Que la creencia popular Es una ciencia También Lo único Que no es medicina Basada en la evidencia O sea No es una medicina Basada en estudios Multicéntricos Randomizados Pero en ocasiones Hay cosas Que la voz Populis Lo dice Que puede tener Su nivel De raciocinio Mi tía Lo dice Que eso es bueno Para el plomo Ah no Claro Para lo del plomo Es porque Recordemos Que el plomo Tiene mucho Tiene mucho que ver Con el asunto De la absorción De hierro O sea Esos niños Que tenían Intoxicación por plomo Hacían mucha anemia Ferropénica Y por eso El retraso mental Yo no entiendo Pero está bien Anemia por déficit de hierro Perdón Perdón Anemia por déficit de hierro Y también Eso tenía mucho que ver Con el asunto De la absorción A nivel intestinal Entonces la leche Aumenta los niveles Del lactobacilo O sea De unos vacilos Que tienen que ver Con el equilibrio Del pH El pH Como nosotros Tenemos el equilibrio Intestinal Entonces lógicamente Por ahí Si puede ser O sea Que mi tía Sabe Voy a mandarle Un beso A mi tía Mira Y que yo quiero Que también Que le diga A mi mami ¿Verdad? Que porque Cuando ella Tiene frío Me pone a mí Un abrigo Y yo con mucho calor Y ella con frío Y yo he prestado Cuando ella tiene frío Le ponen abrigo a usted Bueno Está asumiendo Que como hay frío En el ambiente Mi pobre niño Ah pero eso será Una empatía Eso será Una acción de empatía Y yo con los sudores Bueno Eso como cuando usted Le ve por ejemplo Una pajita En el ojo Y usted se limpia el ojo Pero es el otro O las madres Que los niños Empiezan a toser Y ellos empiezan A reaccionar Sí El cerebro Es muy empático Cuando mencionan Pio yo me arrapo Correcto Es como el bostezo Es una acción de empatía De las neuronas En espejo Ya ¿Qué papel tiene el neurona En todas estas cosas? Porque dice Eso es psicológico No le dé mente a eso El cerebro es todo El cerebro es el master and commander Tía mía Tía mía y que la gente dice La gente dice Hay mucho virus Alguno le da uno Eso es así Bueno El que esté expuesto a un virus Y tiene una condición Que le Por ejemplo Que le predispone a tener O lo va a tener O sea Si por ejemplo Estás expuesto a un En tu aula En tu escuela ¿En qué curso que tú estás? En cuarto En cuarto Porque me bajaron Yo estaba en quito Y me bajaron Ok Si allá en la escuela Hay un proceso respiratorio Y todos los niños lo tienen Y por ejemplo Tú no estás bien alimentado O estás expuesta A esa situación De esos virus Muy constantemente Porque los virus Se transmiten Por las partículas De fluyer Que son unas partículas Respiratorias Entonces puede ser Que los contraiga Claro Tenemos una llamadita Buenas Buenas Bendiciones A su orden Amén Gracias Mire Yo quiero Yo quiero preguntarle Los nervios Con que se combate Los nervios Sí Los problemas nerviosos Sí Ok Los problemas nerviosos Son una estela De síndrome clínico O sea Para poder responder A esa pregunta Habría que saber exactamente No será que se refiere A ella Algún tipo de problema mental Porque dice Está enfermo de los nervios Sí La gente usa eso De una manera muy Una sombrilla Para cubrir muchas cosas Desde depresión Hasta problema Por ejemplo De bipolaridad O sea Pero Cualquier condición De la esfera psiquiátrica Como es una cosa Que se estigmatiza tanto La gente tiende Un poco a apagar eso Ocultarlo Lo oculta Y no suele ir a los médicos Lo vemos inclusive En personas Con cierto nivel educacional Tienen una condición psiquiátrica La que sea hasta depresión Y no le gusta ir al médico Porque Está en manos de psiquiatra Ya Sí Ya eso Ya eso genera Inclusive nosotros Los que somos creyentes A veces pensamos Que no nos podemos deprimir No eso Yo soy creyente Yo no me puedo deprimir Y no le gusta ir a los psiquiátricos Mira Y mojarse caliente Hace daño Mojarse caliente Porque uno está jugando Y llueve Uno sigue jugando Usted me ha hecho preguntas Más difíciles que el padre Caramba Pero yo voy a buscar Los filósofos presocráticos Para sentarlos aquí al lado Hay condiciones que se relacionan Con los cambios bruscos De temperatura Frío caliente Caliente frío Por ejemplo La parálisis facial Los espasmos musculares Los procesos neuropáticos Esas situaciones Se relacionan con cambios bruscos De temperatura Levantarse rápido Y poner los pies La parálisis facial Produce por ejemplo Esa parálisis afrigori Se llama así Ahí tenemos otra llamadita Buenas 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 tardes A su orden Buenas tardes Pregúntale a la doctora Sí Mi mamá quiere que repitan Lo que va a ver Por ejemplo Alcanfor Que ya no entendió bien Ah bueno Ahí va El uso del alcanfor Hasta ahora Hasta la fecha Ningún documento médico O científico Avale el uso del alcanfor Para ninguna condición de salud Ni dos tragos No Ni tomado Ni untado Ni Ni por olfato O sea El alcanfor No tiene Efectos Científicamente Demostrados Y queremos recalcar Sobre eso Sobre el tema De lo que Lo primero Es no hacer daño Inclusive cuando Se lo ponemos A un pariente menor A un niño Un adolescente Lo que estamos haciendo En cierta forma Es dañándolo Y para qué Entonces Una hermana mía Tiene una copa En la casa Con agua Y dos cosas Alcanfor Yo creo que Esas respuestas Se las puede dar El padre Más que yo Yo no sé Para qué Porque son combinaciones También que hacen Le voy a preguntar Y yo le digo Ah, ok, ok Hay unas combinaciones También que tienen Que ver con Más eco-religiosa Y demás Más eco-religioso Y bueno Que eso también Hay que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Personas curiosas Personas curiosas Bueno, la señora Del Alcanfor Ya sabe No usarlo No usarlo Hay muchas personas Inventando Inventando Bueno, que un curioso De no se sabe a dónde De si San Juan Que si de los castillos Que si allá Que me dio un baño De no sé qué Y haga lo otro Miren, no se pongan A estar inventando A nivel de fe Solamente en Jesucristo ¿Verdad? Yo le preguntaba Para propósito De mi tesis A una persona Que daba números Y todo eso Y yo le dije ¿Por qué usted No se ha sacado nunca? Sí, verdad Y usted vive dando números Ahí tenemos otra llamadita Buenas Buenas tardes A la orden ¿Está por ahí? Se cayó esa llamadita Bueno Sigan preguntando Porque la doctora Está aquí Le estamos sacando El jugo A la doctora Ahí en cuanto A lo que usted decía Al asunto mágico-religioso Una Una tendencia natural Del hombre A cuando No conoce algo Es a negarlo O sea Cuando por ejemplo Existe alguna condición médica Que a veces Pertenece a lo que llamamos Enfermedades raras Eso es un acápice en medicina Las enfermedades raras Entonces la gente dice No, mire Eso fue que le echaron algo O eso es algún tipo De maleficio Y no es así A veces son condiciones Que son difíciles De diagnosticar Y mi tío dice Ese médico no sabe nada Oye Es que no sabe ni leer Vives descalificándolo Y también es importante Que sepan Por eso la iglesia No se aventura ¿Verdad? Cada vez que llega Tiene un demonio Venga padre Hágamele una oración Que tiene un demonio encima No Primero se envía al médico Claro Después que descartan Todo la ciencia Terminó su trabajo Entonces empezamos nosotros A analizar y ver Sí Qué componente Y qué Porque ciertamente Existen La Existen estas cosas Y tenemos la fuerza Para tratarlas Pero no se puede partir De ligero Cualquier persona Que tenga cualquier condición Antes de mandarlo al médico Que hayan pasado Todos los procesos Aventurarse A decir No, no, no Es que es un demonio Mire Tal cosa y tal cosa Y no es así Eso pasa mucho Con las condiciones Neuropsiquiátricas O sea Por ejemplo Con la esquizofrenia Con la epilepsia La epilepsia Ha sido una enfermedad Que ha sido muy Belipendiada Por siglos De hecho El término Epilepsia Viene de ser tomado Y O sea De ser tomado De que un espíritu Lo tomó A la persona Y a veces Cuando una persona Convulsiona Y el que está alrededor No conoce Lo que es un proceso Convulsivo Inmediatamente dicen Que esa persona Está poseída Y que lo dejaron Convulsionar Cuando chiquito Correcto Y esas células cerebrales Sufriendo Y dañándose Sabes que Aquí sí está Muy generalizado La combinación Del animismo El sincretismo religioso Claro Con las montaderas Belie Belcan O Humbo Lenyo Toda esa cosa Metricilí Todo ese tipo de cosas Y la gente Que no fuma Ni bebe Cuando están En estos trances Fuman Beben Y hacen muchísimas cosas Sí ¿Qué explicación Le han dado a ustedes A estos comportamientos? Son estados de conversión O sea Desde Jean-Martin Charcot El padre de la neurología Gran conocedor Y fue El educador De Freud De Guille de la Tourette De grandes de la ciencia Jean-Martin Charcot Estudió lo que es La histeria Que inicialmente Se describió Como una enfermedad De mujeres Histeria Viene de útero Entonces Hay un cuadro clásico En la Salpetrier Que es la escuela Donde vienen Los grandes neurólogos Del mundo Donde está Jean-Martin Charcot Con una mujer Con los ojos vertidos Los brazos extendidos Como si estuviera Siendo tomada Por un ser Y hablaba mucho De eso De la histeria La conversión Que parecía Como si la persona Estuviera Bueno Vulgarmente Como si estuviera Montado Tomado Por un espíritu Y se llama caballo De misterio Efectivamente Y estos estados De desorientación Delirio Psicosis Que lo vemos De manera Claro Existe la farsantería Porque en esto Existe todo O sea Existen personas Que han creado Exacto Han creado Toda una estela De comercio Y una Empresa lucrativa A favor de ello Y son Y son grandes Artistas Del drama Tía mira Para que hablemos De algo Que yo entienda Perdón Escúchame Mi madrina Que se llama Pirín Doña Pirín Ella Me pica una cebolla No verdad Y le echa Azúcar prieta Y me da esa agua Que eso es bueno Para la gripe Cebolla Y azúcar prieta Y la pone En la nevera Y después me da Esa agüita Que con eso Te va a curar Ya yo He cumplido Ocho años Y no me he curado No se ha curado Siempre que sigue Te va a curar Sí Sin embargo Tal vez Ahí en cuanto A los productos Naturales Y a la medicina Natural Tal vez No tendría Tanta aversión Aversión Porque la medicina Natural existe Ante la medicina Hipocrática O sea Es una medicina Milenaria Y lo que pasa Con esa medicina Es que nunca Debe sustituir La medicina Científica O sea Debe ser algo Integral Y que esté Estudiado Lógicamente O con algún Basamento científico Que alguien Lo vigila Tenemos una llamadita La gente Está muy activa Buenas Aló Se nos cayó Esa llamadita Porque mira tía Que a mí me indicaron Un jarabe Y entonces cuando Mi papá fue A ver lo que estaba caro Esto se averigó Y no lo vendían En promesa Bueno ahí si tenemos La llamadita Buenas Buenas Bendiciones Pregunta a la doctora Quiero hacer una pregunta A la doctora Si es que yo estoy Confundida O si Es una realidad Respecto a las personas Que se suicidan Que dicen Que se suicidaron Porque estaban Desprimidos Entonces yo Pienso En ignorancia Que una persona Que crea En Dios No se puede suicidar Porque Simplemente Esté deprimido Yo no Como que No acepto eso Que una persona Se suicide Porque esté deprimido Porque para eso Está Dios Para uno Pero él Yo quiero entender Eso Porque me estás Haciendo un caso Y yo quiero Entender eso Porque una persona Toma una decisión Así Solamente porque Esté deprimido La depresión Y el suicidio Son temas Muy álgidos Son temas Muy espinosos Sobre todo Porque recordemos Que la psiquiatría Ha venido avanzando Hasta la química Cerebral O sea La depresión La manía Los problemas De bipolaridad Son problemas De la química Cerebral Y tenemos Problemas de salud Son problemas De salud Ahí no podemos Confundir las cosas Yo creo que Debo ser enfática En este punto O sea Cuando una persona Da signos claros Tenemos casos Recientes El caso del chef Famosísimo Que se suicidó Y de la crítica De moda La francesa Que se suicidó O sea En estos casos Cuando una persona De signos claros De depresión Que esté apático Que usted lo oiga Con esos mensajes De pesadumbre Con esas ideas De suicidio Debe haber una voz De alerta De la familia Y en la escuela Porque el suicidio Es una pandemia Hoy día El suicidio siempre ha existido Es una realidad Es una realidad tangible Y debe ser una situación Que debe ser enfocada Desde la familia Nosotros Como creyentes También tenemos que tener Un nivel de sensatez En ese tenor O sea La depresión Es una enfermedad Y es un desbalance En los químicos En los neurotransmisores Que tienen que ver Con la estabilidad Del ánimo El ánimo Es una curva O sea El ánimo Es una curva Que tiene que ver Con lo que es la manía Que es el estado Más alto de alegría Y la depresión Que es el estado bajo Por eso le decimos La curva de la timia Por eso vienen Eutimizantes Esos medicamentos Los llamamos Eutimizantes Y las enfermedades Depresivas Las llamamos Distimias Entonces cuando una persona La sinoclava de depresión Indistintamente de su creencia Claro La fe La familia Los sistemas de apoyo Que es como nosotros Le llamamos Ayudan a ser una plataforma Que mejore La calidad de vida De la persona Y le ayude A asirse a la vida Pero la depresión Es una enfermedad Miren El cerebro se enferma Claro Se enferma Como cualquier órgano Y hay que tratarlo Hay que tratarlo Y por eso Bueno Mucho cuidado La oración Nos ayuda El sacerdote Que pueda dar una mano Pero cuando Ya se escapa Y la química Del cerebro Y cuando la enfermedad Avanza Óyame Hay que ir Donde los especialistas Para que entre todos Claro Fíjense que no es lo mismo Un enfermo Que tiene fe Que el que no lo tiene Claro De modo que si ayuda Pero se necesita Por eso le decía ahorita Los mandamos A que agote Los pasos necesarios Del médico Y luego entramos nosotros Otra llamada Buenas 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 Si a su orden A ver Para preguntar Doctora Una planta Que se llama Ortiga Que dice que sirve Para la demencia ¿Qué me dice de eso? ¿Cómo se llama? Ortiga Ortega Ortiga 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 Si Desconozco el uso De esa planta En la demencia Pero si queremos hablar De cosas integrales En la demencia Existe una dieta Que es una variante De la dieta mediterránea Que es un patrimonio Ya de la humanidad La dieta mediterránea Porque los cardiólogos La asumieron Porque favorecía mucho El endotelio La salud cardiovascular Que se llama la dieta Mind O dieta mente Sería como la dieta mente Es un acrónimo De mente Que incluye Todo lo que son Por ejemplo Las cosas con reverastrol Las uvas Los vinos Los granos secos El aceite de oliva La dieta verde Que es la famosa fitoterapia Todas esas cosas Están Concatenadas En la famosa dieta Mind O dieta mente Y hay algunos alimentos Que si sabemos Por ejemplo Que favorecen Los neurotransmisores Como la dopamina Eso lo sabemos Por ejemplo En el caso específico De algunas habas De algunas leguminosas Que tienen alto contenido En dopamina Y el ejercicio Claro O sea El ejercicio La vida sana El cerebro Crea circuitos nuevos Cuando hacemos cosas nuevas Por eso se dice Que el órgano Crea la función O sea Si por ejemplo Usted es una persona Que tiene una vida sedentaria Y no aprende nuevas cosas Su cerebro se va a atrofiar Así es Tenemos otra llamadita Buenas Buenas Bendiciones Ya tengo más De repetir Sobre los efectos Del mentor Las inhalaciones Del mentor El efecto secundario Ese mentor Le ha dado mucho Ay caramba En el caso específico Del mentor Es que no está demostrado Que hay un uso terapéutico En él O sea Como 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 sustancia Que esté avalado Por la FDA Que es más o menos Quien nos rige De este lado del continente No es Una sustancia Que esté avalada Para el uso De ninguna Concepción médica ¿Hay duda por el tema psicológico? Existe lo que llamamos Placebo Los placebos Son sustancias Que a veces No tiene un efecto Demostrado Pero Del punto de vista De como la persona Tiene La 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 dependencia psicológica De que va a funcionar Funciona Y eso tiene que ver Con los sistemas De recompensa Del organismo Por ejemplo Y la flecha La flecha Yo recuerdo Miren 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 De una vez Miren El uso De la flecha Yo creo Que será una flecha Para todo Si algo es tópico Si algo es tópico Si algo no tiene Directamente un contacto Directo con vías aéreas Con vías digestivas Que usted se beba Dos goticas No hay problema El asunto es cuando Es algo que se va a inhalar O se va a tomar Pero si es algo tópico Eso no tiene ningún tipo de Pero tía Que yo te estaba preguntando Cuando muy bien Llamó la señora Mira Que me indicaba un jarabe Y entonces no No había promesa No Y entonces era muy caro Y entonces lo que Mi papá hizo fue Que pusieron a hervir Dos arenques con coco Y entonces me quedó Ese dolor Porque el arenque Se lo comían los adultos Y a mí nada más Me dieron el aceite El aceite de coco El aceite Ok El aceite de coco Dígale que cuando Lo vuelvan a hacer Me den arenque Te den arenque El aceite de coco Nuestros maestros De pediatría Lo usaban mucho En los programas nutricionales Para mejorar El asunto De los aceites poliinsaturados Claro Hablamos de un uso Mesurado O sea En la mesura está la virtud Pero nuestros maestros Pediatras Que trabajaban nutrición Cuando no habían Todas las cosas Que hoy día hay En poblaciones Con escasos recursos Se usaba mucho El aceite de coco Pero todo en equilibrio Claro En la mesura está la virtud Bueno doctora Vamos a tener que volverla a invitar Para que Nos siga Ayudando Mire Pero que no me entreviste el niño Aquí Pero mire Trajo su libreta Hasta la libreta De toda la receta Que le ponen Allí en la casa Y todo lo que le hacen A los pobres niños De acuerdo Gracias doctora Gracias a usted Por estar con nosotros Y de nuevo la tendremos Por acá Para que nos de estas Sabias orientaciones No se vaya Que seguimos Bendición tía Se lo bendiga Sigue la diversión En el número uno De la familia dominicana Con nuestro artista invitado Misael Rullar Sigue en vivo Por Domingo Familiar No se como describir Todo lo que has hecho por mi Ni un millón de palabras Han podido describir De la forma que me demostraste Tu amor Entregando tu vida por mi Hace falta palabras Para expresar tu amor No se puede describir Tu misericordia Tu poder Tu perdón Hace falta palabras Para expresar tu amor No se puede describir Tu misericordia Tu poder Tu perdón A ti te debo lo que soy Porque tu mano Me ha sostenido En medio de soledad He sentido tu presencia estar Y en esos momentos Y en esos momentos De debilidad Me fortaleces Para no desmayar Hace falta palabras Hace falta palabras Para expresar tu amor No se puede describir Tu misericordia Tu poder Tu perdón No se puede describir No se puede describir Tu misericordia Tu poder Tu perdón Y nunca el amor Me alcanzó Fuiste la razón De que hoy Puede existir Cuando nadie me amó Siempre tú estabas ahí Extendí de tus manos Cuando todo mi mundo Había terminado No había solución Solo había pecado Todo lo borraste Y quedó en el pasado Extendí de tus manos Cuando todo mi mundo Había terminado No había solución Solo había pecado Yo te agradezco Porque me has rescatado Hace falta palabras Palabras Para expresar tu amor No se puede describir No, 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 no Tu misericordia Tu poder Tu perdón Tu perdón Hace falta palabras Hace falta una palabra Para descansar tu amor Vaya becedario que sí está No se puede describir No, no, no Tu misericordia Tu poder Tu perdón No se puede describir Tu misericordia Tu misericordia Tu perdón Tu perdón Tu perdón Tu perdón Jesús Terremotos Erupciones volcánicas Y grandes deslizamientos de tierra Pueden ser más frecuentes Si el calentamiento global Cambia la corteza terrestre Según la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático Nos dice que el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la movilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables Algunos expertos sugieren que la magnitud de los desastres naturales se ha intensificado como consecuencia del cambio climático originado por la contaminación y que el calentamiento global es el que origina estos desastres a través de la presión por el aumento de la masa en el planeta, ya que se derriten los glaciares aumentando el nivel del mar La gente que vive cerca de los volcanes puede detectar algunos de estos hechos antes de una erupción Aunque una erupción volcánica puede ocurrir sin ningún tipo de señal previa Lo más probable es que ciertos hechos avisen de la próxima erupción Las erupciones magmáticas, por ejemplo, implican la salida del magma a la superficie y este movimiento ascendente normalmente genera terremotos detectables Puede deformar la superficie de la tierra y causar cambios en la temperatura y composición química del suelo y aguas de manantiales La frecuencia, como la intensidad de los terremotos, tienden a aumentar antes de que dé comienzo También pueden estar precedidas por actividad fumarólica y por áreas nuevas o más grandes de suelo caliente El cambio climático es el problema ambiental más importante al que se enfrenta la humanidad Pero, entre todos, podemos y debemos enfrentar este desafío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.